Se han cortado el... Cojones... Samira, no se que polla ha hecho de nota a todo el mundo, eh? GG Pero aquí, bueno... Está GG Venta? Venta Dios... Que guapo! Nunca he visto eso, creo, una partida yo Hostia, puta Qué guapada Mira, mira las luces Le persiguieron La skin... Hostia, vaya skin más guapa, eh? Sí, seguro que es guay, 350 euros La... Una...